Él nació en Ciudad Madero, Tamaulipas. Le gusta la comida china. Tiene nueve años. Él es José Félix y nos canta, chofer, más a prisa. Chor, más a prisa. Lleváselo ya. Agarre la pista, entienda su fila. Es él, mi curiosidad, mi vida, todo gira en él. Es él, es él. Es él, es él. En mi corazón de niña, todo es él. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Me borrió mi paz, mi lecho. Tu recuerdo está en mi pecho. Y te quiero mucho más. Y me muero de esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? No me envía mucho más. No me envía mucho más. Con tu cariño llegues a tu cuella déjalo pasar Cuéntale consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso tus ojos transmisos me verán llorar Y en los jardines de tu pensamiento flores de un rosal Y al que este recuerdo de la noche aquella quieres recordar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Descubriéndote puedo entender Que quiero Descubriéndote puedo encender El fuego Descubriéndote al anochecer Puedo perderme para siempre en tu alma Descubriéndote al amanecer Puedo encontrar el universo en tu mirada Mi primer amor Si la madre Mi amor de vejano Mi primer amor Mi amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Oh, 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 oh Las manitas, las manitas, arriba Las manitas Domingo y Reyes Arriba Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí Bueno, estamos dichosos Y quiero con ustedes porque nos inviten a cantar con ustedes Nos inviten a este tema inmortal de los Ángeles Negros Empiezan, vengan Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Brillezó Todos juntos cantitos No sufras más Quizás mañana nuestro llanto queda atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz que mi certero alumbrará Y volveré Y volveré Una vez que retorna soledad Verás que pronto volveré Me quedaré Con esa paz Que siempre sientas Que tú me das Tendré la luz 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 Tendré la luz